Ah, vale, por aquí Por ahí no era Por aquí, ¿no? No me gusta esto porque ahora no se va a ver nada Vale He abierto esto antes, ¿no? Tengo que entrar por aquí, fijo, tío Haciendo un crunch de estos Un crunch sexy Como me salga el bicho ese ahí me voy a cagar las patas abajo Como salga ese ahí me voy a cagar las... Si es que va a salir algo Si es que va a salir algo, tío Va a salir algo por ahí Madre mía lo que viene por ahí Madre mía lo que viene por ahí Madre mía lo que viene por ahí Ajá, vale, tengo que arrastrarlo Vale, 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 vale Tengo que arrastrarlo, ¿no? O sea, tengo que mover el gancho para acá Es un diplodocus Perfectito, ¿no? Vale, bien Ahora Cargo la mano El tiro no lo tengo aquí ajustado Suelto Disparo Ya debería salir Sígueme, 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 sígueme Ey Listo, bien Suelta, suelta Sí, suéltalo, suéltalo Ala, bien Salta, salta que se queda sin subir Ahí Olé Olé, ¿eh? Olé Crunch Disparo Vale, tío, vale No es difícil Trenzo por aquí Trenzo por aquí Me vengo hacia abajo Trenzo hacia acá Así Y hago Esto Ya está bien Vale, perfecto Siempre hay que caminar recto Siempre Siempre hay que caminar recto Siempre Escaneando Hostia, tío Me tengo Yo ya me tengo que A ver Esta palanca Era eso, sí La puerta del Hugi Pugi Pues venga, vamos con Hugi Pugi Por aquí La puerta se abre Yes La puerta se abre Pero aquí no hay nada Aquí muchas manos Aquí hay muchos popis Playtime Que han muerto Mira, está el Hugi Y rosa, tío Hostia, esto No, tío Tendría pasar algo Muchungo ahora mismo, ¿eh? Va a pasar algo Muchungo de narices La tele, la tele Vamos a ver la tele Let's play Bienvenido Bienvenido a Wacka Wuggie Este test Este avance Es diseñado Para asesuar El extent De tus habilidades reaccionarias Ostrás Un pack de Duol Palms Debe Provedido a ti Para este test En las que te Hay 18 Sizable holes Un toy adorable Huggy Wuggie Puede aparecer Vale 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 Hay que golpear El Hugi Wuggie Que salga, ¿no? Diez ¿Dónde hay más? No se puede fallar Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Me van a correr Por detrás Diez, tío Esto hay que ir Veintisiete Veintio ¿Dónde están? Veintinueve ¿Dónde están? ¡No! Treinta ¡Aaah! Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro ¡Venga, vamos! No he llegado a la treinta y seis ¿Dónde están, tío? ¡No estáis! ¿Dónde están? ¡No! ¡Ya lo tenía a ti! ¡Ojoder! Quince Dieciséis ¡Dios c***! Diecisiete ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están, tío? Dieciocho Diecinueve Veinte ¡Venga! Veintiuno ¡Vamos! ¡No! Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Dios, ¿cuánto? Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Treinta y nueve ¡Aaah! ¡Que me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Uuuh! ¡Mami is so proud of you! Ahí está, vale Ahí está El gancho Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir ¡Uuuh! ¡Uuuh! Esto es hacer un Crash Bandicoot, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ehh! ¡Qué pasa el agujero que hay ahí! Es hacer un Crash Bandicoot Pero en toda regla, tío ¿Otra vez? ¡Uy! ¡Dios, sa... ¡P***! ¡Ey! ¡Corrí! ¡Ay! No sabes lo que voy a hacer contigo, pedazos ¡P***! Tiran por ahí para abajo ¿Dónde hay que te den por saco? ¡Hala! Ahí Toma el bien Tomamón Y yo me flipo con las cosas estas Yo estoy para hacer la p*** al infierno Cualquiera se mete ahí, tío ¿Lo que es? ¡Joder, tío! ¡Joder, p***! Me ha abrido esto ¡Aaah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aaah! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué hago aquí, tío? ¡Ah! Cuando pasáis bomba, viene como me giñe, ¿no? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, p***! Como si no hubiera un p*** ¡Corre, p***! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale ¡Mamón, bien mamón, bien mamón! Muy bien ¡Ey, ok! Ahí está Vamos a abrir esto ¡Bien, bien, 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 bien! Y una cinta, tío Vamos a coger la cinta, ¿no? Vamos, venga Creo que es para acá, ¿no? Supongo que es para acá, tío Creo que es para acá, ¿verdad? Tío, sigue hablando el pesado de... ¡Que sí, hombre, sí! ¡Que hay un monstruo! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí! ¡Ah, ya, por ahí! Vas tú aquí a solucionarme la vida Y habla como el puñetero Mickey Mouse ¿Lo habéis visto? ¡Vale, ese trap! ¡Con ese frito hoogie! Y la cuestión es para qué carajos me traigo yo el tren aquí Esa es la cuestión Esa es... Esa sí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que se refiero a la p***! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Mira, mira, mira las vagones estas Mira las vagones estas El tren chucu chucu Mira las vagones estas ¿Y esto para nada que es? Ah, para romper la Porra aquella, venga Generación 3 ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Tú, vaya! ¿Dónde va eso, tío? ¡Uh, se ha caído! ¿Por qué no corres este mamón? ¡Corre! ¿Por qué no corres, tío? Eso es muerte, tío Eso es muerte Es por aquí, es por aquí Bien, ¿no? Tío, llevo el agujero ahí Aquí lo que falta es un alien Joder ¿Hay que tirarse por ahí, en serio? Tío, ahí va a salir Va a salir un p***o gusano ahí abajo ¡No me sé c***es! Una puerta, vamos a abrirla Que la última vez que abrí una puerta Pasó una cosa muy graciosa ¡Aaah! Vale Anda, Dios, qué montón de manos Hosti, qué guay Moraría tener manos de esas, ¿no? ¿Cómo que aún no? O sea, que va a salir un p***o gusano ¿Eso qué es, tío? ¿Qué es esto, tío? Aquí se coge todo ¡Eh! Un cubo de basura Pues me lo llevo Me lo llevo conmigo ¡Vámonos! ¡Vete! Vamos ¡Vamos, hombre! Bien Bien Y mi cubo de basura Ahí está Ven aquí Ahí Tengo intereses extraños No me preguntéis Ni idea Yo voy con mi cubo de basura A todos los sitios ¿Lo ves? Es mi cubico de basura Para algo servirá ¿Sabes lo que voy a hacer contigo Pedazo de c***o? Tomar por el c***o Están mejor A ver Te voy a dar patadas Tira por ahí Vale Eh... Oh ¡Se abren las puertas del infierno! Pues qué mejor manera Que comenzar el día Que adentrándose En el infierno Venga, de cabeza Vamos Un cubo Me gustan los cubos Ven aquí Una puerta ¿Qué habrá? Aquí no hay peligro Ninguno Entremos Y la puerta esa Que he visto gigantesca Tío Ahí va a salir alguna C***o Seguro Seguro ¡Eh! ¡Un gusano ahí! Va a salir un C***o gusano, tío Mira, 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 mira Es que claro Me metéis Va a salir por ahí Va a salir por ahí Va a tener que salir corriendo Va, ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Ahora se viene El juego del calamar Versión popi No, encima de todo, tío Encima de todo, tío Cojo con el verde Cojo con el verde Subo otra vez Un gancho azul Habíamos dicho de hacer Esto Coges aquí Olé, 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 olé ¡Uhhh! ¡Bien! Vale No sé lo que ha pasado Ha sonado a A ruido de victoria Dios�, ¿Por qué estoy escuchando cosas? Estoy escuchando cosas súper chungas Es otro minijuego, ¿no? ¡Es otro minijuego! ¡Qué bien! Ahora empieza lo bonito ¡Tío, está ahí! ¡Joder! Está ahí, tío Vale, vale, explico Lo que hay que hacer aquí Lo que ha dicho esa persona Que yo más o menos me he enterado Porque había dibujitos Si no, no me entero Es que cuando se enciende la luz Te tiene que estar quieto Cuando se apaga la luz Te tienes que morir Morir, o sea, sí, te vas a morir igual Te tienes que mover Supongo yo que habrá que llegar a algún sitio Y va a estar el chucho ese Let's go, sí Let's go, sí Y va a estar eso El perrosano, el gusano O la cosa esa, tío Va a estar detrás de mí Joder, qué barbaridad No veas Está ahí, tío O la cosa esa, tío Esta es la p*** ¡P*****! ¡Hostia, que p***** miedo, tío! Me va a comer ¡Ese hijo de p***** me va a comer, tío! ¡Me va a comer, me va a comer! ¡Aaah! ¡Ese hijo de p*****, tío! ¡Pero si no me he movido! ¡Joder, qué p*****! Me va a comer Me ha visto el mamón Me ha visto, tío ¡Corre, corre, 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 corre! Me ha visto, tío Me va a comer El crunch El crunch El crunch El crunch El crunch, tío ¡Me muevas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! Estoy metido en un c*****, tío Estoy metido en un c***** ¡Me va a comer el pedazo de c*****! ¡Me va a comer! Otro ¿De carajos tengo que ir, tío? ¿De carajos tengo que ir, tío? ¿De dónde tengo que ir, tío? No me muevo No me muevo No me estoy moviendo, eh Tengo que ir arriba Tengo que ir arriba, tío Tengo que ir arriba No, 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 no La puedo subir Ah, el agujero, tío El agujero, tío Ole, mis c***** ¿Dónde tengo que ir, ahora? Arriba, ¿no? De verdad De verdad lo digo Oye, qué bien, ¿no? Qué guay, tío, ¿no? Se ha llegado ya hasta aquí Qué bien, ¿no? Está fenómeno Mira, un cubo Y está como un c***** la colega esa, eh De verdad te lo digo Ahí está, bien Bien, no sé cómo hago estas cosas Vale, me he ido del sitio No me ha comido el gusero Me ha comido solamente una vez No está mal Hay una escalera aquí No hay nada O sea, que tengo que ir a hacer un crunch ¿Verdad? Pues venga, crunch Crunch, crunch, baby Y hace un crunch, joder Ahí me he ido para acá Hostia, tío Es que esto es súper tranquilo De verdad, eh Está súper tranquilo para Para el jaleo que me ha tirado El hoogie boogie, tío Esto está tranquilo Mira, un cubo Y el gusano se ha quedado atrás Es para poner una película Mira, un cubo Hay cubos por todos La gente aquí era muy... Una y otra, ¿no? O sea, creo que es así, tío Vamos a darle otra vez Pues perfecto Venga, vamos La única puerta abierta Es esta, ¿no? Un botón Miau, 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 miau ¿Qué son los ruidos esos? ¿Estos son cajas de muñecos? Por aquí arriba no hay nada, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ah, son muñecos, tío Pues... Arriba Arriba, 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 arriba Listo Vale Subimos Siguiente nivel Voy a cortar aquí ¿Vale? Pego la leche para acá Este se va a caer O sea, que por ahí no es Amarillo Que se iba subiendo Y ahora este se cae Venga Siguiente nivel Si le voy a este rojo, ¿qué pasa? Cambia la dirección Pero por qué me cojo de los muñecos No me... No me fastidies No me... Que tenía que hacer esa... Y yo estoy haciendo Setting, control, load, game Y yo estoy haciendo la tonta esta De verdad es eso lo que había que hacer Había que hacer esto Pues me voy a quedar 50.000 muñecos ¿Qué quieres que te diga? Me voy a llenar de muñecos Todos para mí Todos míos Todos míos ¡Son míos! ¡Míos! ¡Míos! Me he hinchado muñecos Me cago en todo lo que se mueve El rato que me he tirado aquí Y resulta que hay que hacer esto ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¿Queréis alguno? Yo estoy muñecos, ¿eh? Yo soy aquí el tío de los muñecos Otro para mí Me cago en todo Joder Que se... Venga, vamos para abajo Otra vez 90 graditos ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Qué manda! ¡Manda! ¡Tengo más! Tengo más, ¿eh? ¡Vámonos! Que estoy que me mío Me van a pegar un susto Que me voy a mirar encima ¡Vámonos! ¡Vámonos!